¡Para ti mi amor! Eres fiel y con amor, me sabes querer, para ti mi amor Escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado para ti mujer, que sabes eludir adversidades No sabes que no me gusta mentir, para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí, recuerdo eras flor de primavera Jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti Y como gritan los enamorados Para ti mujer, quieres ser mi vida y consuelo No te hace imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres, tú bien puedes reprochearme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Es para ti mi amor, que la vida me ha dado tantas cosas bellas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Gracias Si les gustó que se escuche el aplauso Gracias Buenas noches Buenas noches mis amigos, bienvenidos Gracias, gracias